Yo creo que el primer paso para lograr esa importante meta es precisamente que tengamos a personas mejor preparadas, que nos hacen mejores ciudadanos y para eso como representante del sector educativo quiero felicitarnos por este proceso porque es el único camino que nos puede asegurar. El Diplomado de Urbanismo y Derecho Ambiental, en el que 22 trabajadores de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ambiental, están inscritos. Este diplomado fue inaugurado por el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez, quien reconoció la importancia de la capacitación constante como un modo de vida. Lo que tú aprendes te hace ser el mejor ser humano. Y si tú aparte de aplicarlo en la oficina o en la responsabilidad que tienes, lo aplicas de manera inmediata a la familia, de ahí estás construyendo lo que decía Pablo, el interés de hacer distintas las cosas, el interés de saber que lo que hagas allá afuera va a repercutir en el seno familiar, en el núcleo, en los valores. Yo por eso les felicito por tener esas ganas, nunca las dejo. Siempre quieran capacitarse, siempre cuando estén ustedes solos con su pensamiento en frente del espejo, siempre díganse que tienen que ser constantemente capacitados para ser mejores seres humanos. Este diplomado es brindado por el Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, institución que trabaja en la implementación de la Reforma Urbanística Ambiental del Estado Mexicano, basado en el derecho. En el evento también estuvo presente el diputado local, Juan Carlos Pereira Escudero, quien informó que en el Congreso del Estado se trabaja en formar el Código de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Estado y para lo cual solicitó la participación de los hoy estudiantes del diplomado. Con imágenes de Héctor Heredia, informo para Notivision, José María Tinoco.